Y bueno, este tema está en boca de todos y está muy fuerte porque siguen los problemas para el jugador de los Pumas, el brasileño Dani Alves. Como saben, el jugador está siendo investigado en España, acusado de haber violado a una joven en una discoteca. En una entrevista, el jugador aseguró que no conocía a la joven y después, en otra declaración, admitió que sí, que sí la conocía y había ido al baño con ella. Así que vamos a escuchar lo que él dijo y les contamos más al regreso. Vamos a ver. Me gustaría, pues, desmentir todo primero, ¿no? Yo estuve ahí en ese sitio, estuve con más gente, estuve disfrutando, pues, el mundo que me conoce sabe que me encanta bailar, disfrutando, pero sin invadir el espacio de los demás, siempre respetando el entorno. Y luego, cuando tú eliges ir al baño, pues, no tienes que preguntar quién está en el baño para poder ir al baño. Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita, no sé su nombre, no la conozco, nunca vi otra vez en mi vida. Todos estos años nunca he invadido un espacio de alguien sin autorización. ¿Cómo lo voy a hacer con una mujer o con una chica que sea? Bueno, también Alves dijo que la mujer nunca lo había visto desnudo y la mujer testificó ante un juez que el jugador tiene un tatuaje de una media luna en el abdomen. Ay, Dios mío. Cosa que después se pudo comprobar. El jugador volvió a contradecirse primero diciendo que la chica se le había lanzado encima cuando él estaba sentado en el WC de ese baño de la discoteca y que esa había sido la manera que ella le había visto el tatuaje. Pero después dijo que se levantó cuando ella entró al baño para que ella viera dicho tatuaje. Hay muchas contradicciones en este caso y sé que hay mucho más de este tema, ¿verdad, Vero? Sí, sí, definitivamente. En este momento Dani Alves se encuentra en la cárcel en España y ¿por qué? ¿Qué estaba haciendo en España si él juega en México? Pues resulta que su suegra había fallecido. Entonces él había viajado con su esposa a España y estaba acompañándola en su dolor. Y se van a esta discoteca justamente donde se dice que también estuvo acompañado por algún momento por su esposa, lo cual a mí se me hace extraño porque si estaban en un cepelio, ¿cómo va a ir a una discoteca? Hay cosas muy raras, pero lo que sí es cierto es que está casado, lo que sí es cierto es que están las imágenes de la chica saliendo del baño absolutamente consternada e inmediatamente ella pidió llamar a la policía. La policía de España llegó, ella fue al Ministerio Público en España, se hizo las pruebas tanto citológicas, o sea, para saber si hay algo de él ahí adentro y además explicó perfectamente cada una de las cosas. Y creo que lo más fuerte de lo que ella dijo es que el tipo le dijo, quédate ahí adentro y espera que yo me salga y cállate la boca. Y se salió, o sea, durísima declaración. Y está preso sin fianza porque como no hay una ley de extradición con Brasil, entonces lo que dijeron es, no, te tienes que quedar aquí para evitar que se fugara. Y también para terminar la investigación, porque también estuve viendo a ver hoy en esas imágenes que dicen, estuvo 17 minutos dentro del baño con la chica. Perdón, pero 17 minutos uno entra y sale del baño si es lo que tienen que ir a hacer. Yo creo que aquí lo preocupante es la gente en las redes sociales como está atacando a la joven, diciéndole para qué te vas al baño con él, por qué te dejas conquistar por él. Y yo quiero aquí recalcar el hecho de que no es no, sin importar en la parte que estés del romance de esa noche. Puedes que estés desnuda, puedes que estés coqueteando, si en cualquier momento tú te sientes incómoda y dices que no, no es no. Bueno, quizás acabas de conocer a este señor que es muy famoso, que está guapo y demás, y ella dijo, bueno, le voy a dar unos cuantos besitos. Pero de eso, a llegar a una violación, como dice Alex, no es no. Y los hombres tienen que entender, quizás hay un beso al principio, pero si se ponen muy fuertes o quieren pasar al siguiente nivel y decimos no, es no, de verdad. Exactamente, yo pienso que aquí, bueno, y en todo este tipo de situaciones en donde la mujer hace una declaración o una acusación de este tipo, hay que creerle y darle el beneficio de la duda, porque por décadas las mujeres nos han callado, nos hemos quedado calladas por el miedo al que dirán, por todas las circunstancias sociales en las que habíamos vivido, y ahora que tenemos más esa libertad de expresarnos, hay que abrazarlas y hay que escucharlas, y de verdad que se siga todo ese proceso para, a ver, porque también decían, no, es que luego se inventan que para sacarles dinero, para hacerse famosa. Pero bueno, pero eso, ella renunció, ella renunció a todo beneficio monetario. Pero sí es cierta, hay una cosa cierta, por un lado, hay celebridades que se sienten con un poder increíble, simplemente porque son conocidos, porque son famosos, y por otro lado, también hay muchas personas que se deslumbran al ver a una figura que es tan conocida, y piensan que, pues, que está bien, que está bien que las toquen o que las besen, porque son figuras que ven con gran admiración, y no es así. Y ahora con las redes sociales, Gigi, es mucho más fácil, si te está coqueteando un famoso y demás, gugulealo, está casado, no está casado, tiene su historial, cómo ha tratado otras mujeres, rápidamente, no importa que estés en el bar y la estés conociendo en tal lugar, pero investigar siempre es muy importante, porque de verdad que si esta chica se hubiera metido y ve que el señor es casado y está en España por un cepelio, no se mete con él. Es muy complicado, pero bueno, aquí les estamos tardando todas las actualizaciones de lo que pase con el caso de Dani Alves.